Música Cuando esté bien en la vida Sin rumbo, desesperado Cuando no tengas mi fe Mi hierba de ayer secándose el sol Cuando regirlo está a mano Buscando este manco que te haga morfar En diferencia del mundo Que es sordo y el mundo recién se integran Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Durant. Durant. Gracias. 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 Travis. Vamos a enseñar. Entonces. $6. Vamos a ir porque... Vamos a reír. ... esplomona suarte. negotiating. ucksNewcionle. sal... En tuón, ¿verdad? ¿Cómo estás? 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 Qué sao? Bento de up to hellle de ti deque riro... ¿Cómo estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te vas a entrar? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Así que sí, vamos. y ahora que da garrote o mitziakar un damas oligavit ara goyo gizha zhur paso gamop xizaldi zhur paso at sasrapo gamo yizahid sasrapo gamo yizahid No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Me ore rounde. Me ore. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Curt! 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 ¡No, no, no! ¡Curt! ¡No, no, no! ¡Curt! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como! ¡Hier! ¡Again! 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 ¡Ex radar! ¡Aufel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!